Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis requite bien. Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, ¿qué os traigo? Pues os traigo una super noticia y es que Primor ha lanzado su primer calendario de apiento. Así que quedaros conmigo que os voy a contar toda la información que tengo acerca de él. Y es que está en preventa ya, así que venga, quedara hasta el final del vídeo para saberlo todo. ¡Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones! ¡No te cuesta nada! Y a mí me ayuda mucho a seguir. Y dicho esto, os voy a contar todo acerca de este calendario de apiento de Primor. Bueno, pues el calendario de apiento, como os digo, está en preventa. Contiene 24 productos y cuesta 29,99€, con lo cual nos sale cada producto a 1,25€. El packing de este calendario es en colores rojos con motivos navideños, ahí así entre rojos y doraditos, muy mono, me parece muy bonito. Luego se abre y por dentro, no es todo típico de las tapitas, sino que vienen los productitos en cajitas. Y tiene pues unos tonos así entre marrones o doraditos, algo así, negro, rojo y así me parece muy bonito. Y vienen los números desordenados. Nos dice Primor que calendario lo puedes comprar ahora, pero llegará como en la semana del 6 de noviembre, ¿vale? Ahora está en preventa, y entonces hay unidades limitadas. Por eso os quería traer este vídeo, porque si os interesa, vayáis a comprarlo. Yo ya me lo he pillado. No he tenido nunca un calendario de apiento de maquillaje, bueno, ni de maquillaje ni de nada. Llevo años con ganas, que me quedo con ganas de comprármelo. Y este año al sacar esto, pues ya me he decidido y me lo he comprado. Así que este año tengo calendario de apiento. Bueno, dicho esto, os voy a contar qué nos dice Primor sobre lo que va a venir en el calendario. Nos dice que trae productos tanto en mini tallas, yo os aviso que van a venir bastante en mini tallas, y otros productos en tamaño venta. Nos dice que de tamaño venta hay productos por un valor de unos 70 euros, y en mini tallas hay productos por un valor de 90 euros. Mini tallas y muestras. Ojo que ya sabemos cómo funciona Primor con lo de la cajita, con lo de la Primor Box, que sabéis que yo la tengo todos los meses. Sabemos que nos van a venir mini tallas, pero yo viendo los productos que trae, creo que aún así nos va a merecer la pena. De todas maneras, yo aún no lo tengo, no lo he recibido, no puedo decir, pero yo creo que sí. Para comprarlo no es en la web de Primor, ¿vale? Es en la web de Primor Box, ¿vale? Donde se compra la cajita de suscripción mensual, en esa misma web, sale arriba, pone calendario de apiento, y ahí le dais, y lo podéis comprar. Ponéis vuestros datos y demás, y lo compráis. Ya os pone que está en preventa y que os va a llegar en noviembre. Primor nos dice 10 de los productos que nos van a venir, y el resto lo dejan en secreto. ¿Por qué? Pues la gracia del calendario de apiento es eso, precisamente, no saberlo, ¿no? Y ir abriendo cada día uno, y pues hasta la llegada de la Navidad, y así pues es una sorpresa cada día, ¿vale? Entonces, bueno, yo os voy a enseñar estos 10 productos, si no queréis verlo, que queréis que sean sorpresas a todos, pues hasta aquí hemos llegado, gracias por verme, chao. Y si no te importa saber estos 10 productitos, pues os lo voy a ir enseñando en imágenes, ¿vale? Puesto que, como os digo, el calendario todavía no ha llegado. Y el primer productito que nos dice Primor, que va a traer este calendario, es un perfume de Toast, que se llama Love Me. Es de mujer y tiene 4,5 mililitros, con lo cual va a ser la típica muestrecita, estas chiquititas, ¿vale? Para que además pone mini tallas exclusivas, o sea, que se supone que esas mini tallas las han hecho exclusivamente para este calendario. Este perfume es este que tiene en forma de oso, del oso de Toast, en rosita, es muy bonito. Y su formato de 30 mililitros cuesta 25,94, ¿vale? La mini talla, pues, costará lógicamente bastante menos, pero que son productos caritos, ¿vale? El siguiente producto es un labial de la marca Flormar, que se llama Kiss Me Moor Lip Tattoo. Es un labial líquido. No sé el tono, porque hay varios tonos, pero bueno, os pongo de que creo que pueda ser, aunque no tengo ni idea, ¿vale? Este labial de Flormar cuesta 8,99, y como digo, es tamaño a venta, así que ese es su valor. El tercer producto es de la marca Shiseido. Como veis, hay marcas que son de alta gama, por eso son mini tallas, lo que mandan y muestras. Como iba diciendo, de la marca Shiseido, y creo que es una crema perfeccionadora de día, pone que está enriquecida, y es una mini talla de 15 mililitros. Es una crema de día, y ya os digo que esta crema es cara, ¿vale? Porque su formato grande, que creo que es de 50 mililitros, cuesta 105 euros. Entonces, aunque sean 15 mililitros, pues ahí va un dinerito, ¿vale? Otro de los productos que viene en este calendario, que por cierto ya os digo que me gusta mucho, no lo he probado, pero me gusta que venga este producto. Es un eyeliner en formato rotulador de la marca Mina. Y es el tono 482, que es un tono morado. Y cuesta 13,95. Con lo cual, os estoy diciendo que el calendario nos cuesta 29,95. Casi con este eyeliner ya te están dando casi la mitad del valor del calendario. Así que yo creo que va a merecer la pena. Yo aviso a navegantes. El siguiente producto que nos viene es otra mini talla, o muestra, no sé cómo. Del perfume La Vía Bel de Lancôme. ¿Sabéis que es un perfume caro? Su formato de 30 mililitros cuesta 39,91. En este caso viene, como digo, un formato de 4 mililitros. Que, bueno, pues eso, una muestrecilla. Pero que es que nos va a dar lugar a probar muchos productos de alta gama, que yo de normal, por ejemplo, no los probaría. Y así, pues mira. Vamos con el sexto producto. Y también es una mini talla de un serum de Biotherm. Es el Blue Retinol Night, es un serum de noche. Que su formato de 30 mililitros cuesta 59,39. Y en este caso nos viene un formato de 5 mililitros. Con lo cual, pues eso, que son productos caros, pero que nos viene en formato chiquitito. Cuando tengas el calendario os haré un vídeo cada día en TikTok. Así que si no me seguís por ahí y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir corriendo a seguirme. Yo lo voy a abrir como se debe. El día 1 de diciembre empiezo a abrirlo. Y os voy a hacer cada día un vídeo abriendo uno de los productos. Y al final echaré cuentas de todo y os diré en cuánto ha estado valorado y si ha merecido la pena. Pero de momento, con los productos que está poniendo, creo que sí, ¿eh? Y vamos con el producto número 7. Y en este caso es una sombra de ojos en formato stick de la marca Débora Milano. Este viene en formato 20 y cuesta 6,94 en primor. Y hay 7 tonos diferentes. Este sí, no sé qué tono va a llegar. A mí me gustaría que llegase un verdecito que hay. Divino. Qué bueno, es el que voy a enseñaros en pantalla. Pero hay morados, hay azules, hay marrones. Entonces, bueno, muy bien. Esto, 6,94. El siguiente producto que nos trae este calendario es otro producto de la marca Lancome. Sabéis que Lancome es carilla. Es el serum anti-edad concentrado activador de la juventud de Lancome. Es el Asphalt Genifique. Y su formato de 30 mililitros cuesta 41,30. Y nos viene un formato de 7 mililitros. El siguiente producto es de la marca Avene, que también es buenísima. Y es una espuma limpiadora matificante para el rostro. Su formato de 150 mililitros cuesta 16,98. Y nos viene un formato de 50 mililitros. O sea que su precio estará entre 4 y 5 euros, ¿vale? Y el último de estos 10 productos que nos dice Primor que va a venir es una base de maquillaje de la marca Issa Laurent. Es la Alhaut Fundation Luminous Mate. O sea que nos dice que es mate y luminoso. No sabéis bien ese concepto. Y su formato de 30 mililitros cuesta 29,41. Pero aquí nos va a venir un formato de 5 mililitros. Bueno, mirando precios y echando cuentas y tal. Solamente teniendo en cuenta el valor de 4 productos que he cogido. El eyeliner de Mina que cuesta 13,95. La espuma de Avene que cuesta 5,66. La sombra de Débora Milano que cuesta 6,94. Y el labial de Formal que cuesta 8,99. O sea, con esos 4 productos ya superamos el valor del calendario. Porque sale un total de 35,54, ¿vale? El calendario cuesta 29,94. Entonces, con esos 4 productos ya nos están regalando 5 euros. Y ahora nos faltan 14 productos más que no sabemos qué son. Que son sorpresas. Pero eso todo es como si fuera gratis y los demás también. O sea, tan solo con 4 productos ya superamos el valor de la caja. Y estoy hablando de los productos que son en formato venta, ¿vale? Que lo demás, sí. Que nos vamos a encontrar mucha mini talla y tal. Pero es que a 1,25€ el producto. Y te estoy diciendo que con 4 productos ya lo superamos. No sé a qué esperáis. Si os gusta, ir corriendo. Ah, y nos pone que podemos encontrar tanto maquillaje, cosmética, productos para farmacia, productos para el cabello y perfumes. Entonces, bueno, que tiene un poquito de todo. No solo el maquillaje como habréis visto, ¿vale? Y luego nos pone todas las marcas que van a venir en el calendario. Que ya habéis visto esas 10 que os he dicho. Pero luego, por ejemplo... Bueno, las voy a decir todas. Y es que son marcas, pues, de alta gama, ¿vale? Toast, que habéis visto que ha venido un perfume. Si se ha ido con un serum. Lancome con un perfume y no sé qué más. Otro producto, he dicho más. Y se ha logrado en la base de maquillaje. Que era Stase, que no sabemos qué vendrá. Colistar, tampoco sabemos qué vendrá. Montblanc, tampoco sabemos qué vendrá. Bioter, que viene un serum. Elizabeth Harden, que no sabemos qué vendrá. Flormar el labial. Mina el eyeliner. Débora Milano la sombra de ojos. Rimmel, que no sabemos qué vendrá. Revolución, que no sabemos qué vendrá. Quiche, que tampoco sabemos qué vendrá. Le Mini Macaron, tampoco sabemos qué vendrá. Marti Del, tampoco sabemos. Essie, que seguramente sea algún pintaguñas. Sonme by Mil, será, no sabemos qué vendrá. Avene, que venía una espuma limpiadora. Quessy, que no sabemos qué vendrá. Y Liposan, que tampoco sabemos qué vendrá. O sea, como veis, son todas marcas carillas. Que gracias al calendario, pues vamos a poder probar. Yo qué queréis que os diga. Si con cuatro productos ya superamos el valor. A mí con eso me vale. Porque todos los productos, los demás productos. Se suponen que son gratuitos. Así que, genial. A mí me vale con esto. Y me gusta mucho el efecto sorpresa. Eso de no saber a ver qué te va a venir. Genial. Así que, nada. ¿Qué pensáis vosotras? Vamos, vais a pillarlo. ¿Qué os ha parecido esta noticia? Dejádmelo todo en comentarios, que quiero saberlo todo. Y, nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. O al menos que os haya entretenido un poquito. Y si es así, pues dejádmelo saber, que no cuesta nada. Dejadme un like, un comentario. Que a mí esas cositas me gustan y me ayudan. Y, nada, si no estáis suscritas, ya la veis. Suscribiros al botón rojo donde pone suscribirse. Y activar la campanita de las notificaciones. Para que YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Y sabéis que me tenéis por aquí todos los miércoles y domingos a las 7 y media de la tarde. Y algunos viernes también. Así que, nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!